Minislas. Minislas. Doce PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este viernes, ya viernes, ¿Qué? Diecisiete, ¿No? Estamos el día de hoy, viernes diecisiete de septiembre del veinte veintiuno, qué gusto estar con ustedes, es viernes, ya sabe, los viernes son de relax, a gusto, tranquilos, y más, que ayer no trabajamos, bueno, entre comillas, porque yo trabajé hasta las tres de la mañana del miércoles para amanecer el jueves, ¿No? Y a ver qué dice el Weather Channel, una temperatura en este momento de veintiocho grados centígrados, vamos a tener una máxima de veintinueve y tuvimos una mínima de dieciséis, está está sabroso el calorcito, ya se nota que ha bajado la temperatura, qué bueno que ya ya empiece a descender, porque para el calor, al menos yo, híjole, ahora sí que ahí se ven con el calor, ¿No? No, no, a mí, la verdad, no me gusta el calor, yo prefiero una y mil veces el frío y el y el clima aquí de esta ciudad minera. Bueno, pues, es viernes, nos la vamos a llevar tranquilos, vamos con información, qué, qué, qué bárbaro, qué gentío en el baile, ¿No? Ahí, ¿Quiénes se presentaron, Jair? El Carín y la Sonora. Eh, no, el Carín, ahí le un segundo, es que te voy a información. ¿Y la Sonora Santanera o quién? No, no, los honorables. Ajá. Los minis de Caborca y dos grupos más que no recuerdo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Se presentó Carín León, los honorables, los los minis de Caborca, los minis de Caborca, y dos grupitos que no conozco el nombre, ay, si no me acuerdo. Órale, pues, qué gentío, qué bárbaro, ¿No? Ya, ya, ya no hay, ya no hay coronavirus en Cananea. Eh, y bueno, también esa es otra, a ver, la verdad que nos no, una, no fui al baile, dos, no supe cómo andaba la gente, si anda con cubrebocas o no, tres, pues, sí vi que 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 con vehículos estaba todo bloqueado ahí, pero ya, nada de nada de este, ¿Qué dice? Sonora Dinamita, ah, ok, que esos fueron, ¿Qué dice? Ese día no existió el cubrebocas, nos están mandando mensajitos, fíjate nada más, hay que cuidarnos, gente, por favor, a ver, sí, podemos regresar, que los bailes, que 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 ir al restaurante, lo que usted gusta y mande, pero con cubrebocas, por favor, no hay que quitarnos el cubrebocas, ojalá que no regresemos como estuvimos al principio, ¿Se acuerdan? Con todos los hospitales llenos aquí, con gente que desafortunadamente se nos adelantó en el camino, y que y cómo estaban también, todo el personal del sector salud, caray, hombre, no, no aprendemos nosotros la lección, va a ver, no importa que vayan al baile, la cuestión es el cubrebocas, con eso ya salvan el día, hombre, pero un gentío a reventar estuvo, yo lo que alcancé a ver con los carros que estaban a los alrededores, uh, estaba todo cerrado a los alrededores, yo a donde fui, fue acá al grito, qué bonito estuvo el grito, la verdad, qué sé, le voy a confesar algo, el viernes salí corriendo aquí en la oficina, como las, eh, poquito antes de las diez de la noche, quince para las diez, y como salí corriendo, me fui sin cubrebocas, afortunadamente me acordé que habían dicho que para las personas que se les hubiera olvidado el cubrebocas, iban a estar repartiendo allá, y me acerqué inmediatamente, ahí estaban a un costado, había un punto que estaba ahí por el Kinder, Margarita, donde estaban este, algunos socorristas, entre ellos, nuestro buen amigo Iván, Iván Valerio, y les digo, oiga, están regalando cubrebocas, sí, me dice, aquí, pues ya, afortunadamente, este, ya no me tuve que regresar por el cubrebocas, se estaban regalando ahí a toda, me salvó la noche, la verdad, porque había sido un show para estacionar, salí corriendo de la oficina, me fui para allá, y y sin cubrebocas, imagínate regresarme a la oficina, o a la casa por un cubrebocas, o alguna farmacia, no, muy bien, la verdad, excelente, llegué ahí, todavía ni entraba, pues dejé, dejé el carro como gol, como por ahí por la Michoacana, este, y y ya pude avanzar, que serán unos cinco metros, y ahí estaba el punto, que sí, habían dicho, ¿se acuerdan? Que había dicho que iban a poner un punto en los costados de de acceso a palacio, pues ahí inmediatamente, y sí, traían cubrebocas, y ya, libré la noche afortunadamente, oigan, pero, qué bonito estuvieron, yo no sé, yo no sé si ya con tanto encierro todo me parece muy bonito, hay una canción que se llama así, ¿no? Muy bonito, muy bonito, este, la verdad, con tanto encierro, vi los fuegos artificiales, y estaba como chamaca, fascinada, fascinada, ¿sí? Ah, bueno, entonces no soy la única. Claro que nada, estuvieron bastante preciosos, de hecho, y había un gentilismo. Sí. Enorme, toda la Juárez estaba llena, parte de la otra, la Bremón también estaba llena, no nos dejaban pasar, llegábamos, tenemos como media hora ahí nomás en el puro tráfico. Bueno, yo, a ver, ya ya cuando yo me bajé, y realmente que digas, toda la Juárez, no, ya cuando yo caminé, que me bajé, que este, ahí en la, en la Michoacana, pues no, no había, así, sí había gente, pero que digas, toda la Juárez, no, había, ajá, como desde ahí del kinder, digamos, a a la, a la intersección que se hace entre Cuarta y Juárez, o sea, mucha, mucha, mucha gente, tampoco, pero bueno, para ser pandemia, sí, había mucha gente, pero lo que sí vi, que todos con su cubrebocas, y un que otro despistado, así como, como alguien que los, ¿no? Que les está hablando, que se les olvidó el cubrebocas, y afortunadamente había ahí, y nos dieron, pero muy bonito, me, me encantó, la verdad, los fuegos artificiales, estaba fascinada, como chamaca. Quizá. Hándolos, transmitiendo a través del mineral. Quizá fue por eso, de que, pues, como estamos en pandemia, y pues tenemos un año que estamos encerrados, y no vemos tanta gente. Pues más de casi dos años. Todavía, todavía se ve, bueno, se vería más bien, como mucha gente, a pesar de que no había, que no hubiera tanto, porque estamos encerrados. Ah, bueno, sí, 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 sí. Lo que pasa que, por ejemplo, bueno, yo caminé por ahí, y vi hasta, hasta dónde estaban las, las, hasta dónde estaba la gente, pues, o sea, hasta ahí está el Kinder Margarita, y allá a un costado de una intersección de Cuarta y Juárez. Sí, había bastante, bueno, no sé mucho de calcular gente, pero comparada con otros años, obviamente no era tanto, y luego cuando me fui a transmitir lo del grito, me fui allá a Balcón Presidencial, me dieron oportunidad ahí en comunicación social de transmitir desde ahí arriba, y desde ahí arriba, pues, se veía, se veía menos gente todavía, o sea, cuando vas en las multitudes, este, parece que es muchísima, ya la ves desde ahí arriba, y dices, bueno, sí, sí, había bastante, no como otros años, para hacer pandemia había bastante, exactamente, pero no, hombre, fascinada como chamaca ahí viendo los fuegos artificiales, espero que ustedes también los hayan disfrutado, porque son de las cosas bonitas que tenemos en el pueblo, ¿no? De las fiestas mexicanas, y del grito, la tradición aquí, en esta ciudad minera, y afortunadamente este año, creo, el año pasado, sí hubo grito, pero no hubo gente, déjame, a ver, este, si mal no recuerdo, si, si alguien que nos está escuchando, ¿se acuerdan o estos chamacos que se van a acordar ellos? ¿Verdad que sí? Pero, ¿sí hubo fuegos artificiales y todo o no? No me acuerdo. ¿Cuéste sí? Cuéste sí, pues, fuegos artificiales hubo, y este, el grito, pero, pero, ah, Castillo no, pero, este, gente, no había, nada más fuimos prensa y fuimos y transmitimos los de prensa, habíamos muy poquita gente, pero no, hombre, como chamaca, ¿qué dice? Mandan mensajito, dice, el año pasado sí hubo fuegos artificiales y poca gente, no hubo Castillo, ah, sí, aquí están, mira, confirmándome la información que nos está dando aquí nuestro reportero, Miranda, pues, muy bonito, la verdad, yo lo disfruté muchísimo, ¿será que? ¿Cuántos meses llevamos ya de encierro? Cuéntenle del diecisiete de marzo a la fecha, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va nueve, enero, febrero, marzo, abril, y ocho de este, de este año, nueve y ocho, diecisiete, diecisiete meses encerrados, por eso estamos como estamos, aparte, ¿no? Aparte, pero qué impresionante, qué bárbaro, oye, que hubo en otros temas, ah, bueno, lo de la toma de protesta, pero ahorita vamos con la toma de protesta, que hubo un accidente ahorita en la mañana, a ver, déjame ver en las redes sociales de el mineral punto com punto MX, hubo un accidente en la mañana, afortunadamente maniobró el el conductor, ahí andaba este Benjamín Zambrano, y a ver, aquí está, en el kilómetro noventa y uno, donde un tractocamión estuvo cerca de volcarse, afortunadamente no pasó a mayores, no hay pérdidas materiales, pues no transportaba mercancía, dice la nota, el conductor fue atendido por Cruz Roja, y presentó lesiones leves, también acudieron elementos de bomberos voluntarios, y guardia nacional, es el reporte que nos manda Benjamín Zambrano, que hubo este también en por un momento que se cerró un carril de la circulación en la carretera cananea a Imuriz, y retrasos pues de los conductores, así que se tuvieron que armar de paciencia, no sé si a esta hora, a ver si Benjamín nos puede reportar, a esta hora yo creo que ya ya levantaron, fíjese, lo curioso en las imágenes que nos muestra aquí el mineral, estuvo estuvo a punto de volcar, es un tractocamión con doble remolque, hizo la maniobra ahí, afortunadamente no volcó, quedó así como a punto de 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 volcar, pero afortunadamente no pasó a mayores, que bueno, excelente, excelente, bueno, ahora sí, vámonos con la nota de la toma de protesta de el presidente municipal, bueno, y de su, lo que, los que fueron votados, ¿No? Su fórmula, que son este, perdón, que son el presidente municipal, la síndica, y los regidores, que fueron la fórmula votada, y les tomaron protesta, también ya se hicieron algunos nombramientos, ahorita vamos a platicar de ellos, pero antes vamos a escuchar esta información. En el primer minuto del dieciséis de septiembre se le tomó protesta a la nueva administración municipal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, encabezada por el alcalde independiente reelecto, Eduardo Quiroga Jiménez. Asimismo, se hicieron los primeros nombramientos de esta administración, queda como secretario del municipio, Jesús Luis Maitorena Costa, tesorero, Edgar Rodríguez López, contralor, zarid, monje d'agnino, y director de seguridad pública, Miguel Arturo Pulido Armenta. En la primera conferencia ofrecida por el presidente municipal, agradeció al pueblo de Cananea, y les dijo que sacará adelante todos los rezagos que durante años han prevalecido en esta ciudad minera. Protestan, cumplir, y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particularidad particular del estado, y las leyes, reglamentos, y acuerdos, que de una u otra forma emanan, así como desempeñar leal, y eficazmente el cargo de presidente municipal, síndico procurador, y regidores, que los ciudadanos del municipio de Cananea, Sonora, les han conferido mirando en todo por el bien de la prosperidad del municipio. Estás en doce PM Noticias, con Yasmín Islas. Pues ahí está la maestra Olga Grijalba Otero, que es la secretaria de trabajo del gobierno del estado, quien le tomó protesta al presidente municipal, al tesore, al presidente municipal, lo que es la fórmula, regidor y síndica, y a su vez también el presidente municipal tomó protesta a los primeros funcionarios, las primeras designaciones de esta administración, como secretario del municipio, secretario del ayuntamiento, queda Jesús Luis, Maytorena Costa, estamos a la espera de recibir los currículums, porque no sabemos también si va a quedar este Daniela en comunicación, o ya le dijeron a Burr, a Burr, o qué, y es este el departamento de comunicación social el que nos tendría que pasar los currículums y demás información, ¿No? Queda el 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 secretario del ayuntamiento, José Luis Maytorena Costa, que es este que era su secretario particular, el tesorero Edgar Rodríguez López, este joven que es un joven muy preparado, la verdad aplaudo esta designación, ¿Eh? Edgar es el exagente fiscal de aquí de Cananea, un joven muy preparado, ingeniero, también tiene una maestría en finanzas, tiene doctorado, creo que está haciendo doctorado en ciencias políticas, algo así, no me han pasado los currículums, este, pero aquí lo interesante es que Edgar ya le aprendió a lo de la recaudación y será de suma importancia en esta administración la recaudación, ya ve que siempre dejan de lado que el pago de prediales, que el el pago de esto, que el pago del otro, generar este recursos propios del municipio, y en ese sentido, pues Edgar vendrá a reforzar las actividades de esta administración y las finanzas públicas de esta administración, porque hay que recordar que el gobierno federal y por ende el gobierno estatal también seguramente van a hacer recortes de presupuestos, y aquí es donde tendrá que reforzar la administración municipal para generar recursos propios, eso será muy importante. Bueno, ahorita vamos a seguir con ese tema. Tenemos en la línea telefónica a Mariana Elías, ella es fisioterapeuta, y para que nos hable de cómo la motiva ayudar en su profesión, en esta bonita profesión, que por supuesto es, ha revolucionado, ¿eh? Esta, esta profesión de fisioterapeuta, porque antes creíamos que el que daba un mensaje ya era fisioterapeuta, ahora se ha especializado esta carrera, esta profesión, en donde ya tienen que obtener un título, y lo hacen de manera profesional. Mariana, qué gusto saludarte, buenas tardes, te habla Yasmín. Hola, buenas tardes, pues muchas gracias por el espacio y, y pues la confianza sobre todo, pues para platicar sobre, pues esta bonita profesión, lo que es la, la fisioterapia. Pues es un gusto para mí platicar sobre ella, ya que, pues como, como lo comenta, pues ha revolucionado mucho en el campo, pues tanto profesional, como social, y, y pues creo que es muy importante enseñar a la población, eh, los beneficios, la importancia, eh, sobre pues esta carrera, en sí. Platícame, platícame cómo trabaja, eh, un fisioterapeuta, eh, de manera profesional, es decir, vemos que están a nivel de deportistas, a nivel de, de, eh, también dar, eh, terapias físicas, eh, y, y muchas otras cosas. Eh, así es. Bueno, principalmente, pues, como menciona, eh, erróneamente la, eh, lo que es la sociedad, piensa que un masajista, eh, es lo mismo, fisioterapeuta, lo cual, pues, es totalmente, eh, pues, erróneo, ¿no? Sí. Un, pues, un fisioterapeuta, eh, pues lleva un estudio previo de título universitario, y requiere una cédula profesional para poder ejercer. Eh, somos, pues, los especialistas del movimiento y la función del cuerpo humano, en, así a grosso modo, eh, pues, básicamente, al momento de recibir, eh, ya sea un paciente o a un usuario, nosotros debemos de seguir, eh, una secuencia para poder intervenir de una manera más adecuada con este paciente. Sería examinación, después desvalorado. Después, formular un diagnóstico, basado, pues, en el razonamiento clínico, y, pues, la evidencia científica. Después, un pronóstico para finalmente poder determinar el cuatomento adecuado para esta persona, ¿no? Eh, cómo se va a intervenir, y cómo le vamos a poder ayudar. Entonces, pues, estos pasos son de suma importancia para poder hacerlo de la manera, pues, más adecuada y óptima, y para poder mejorar lo que es el el objetivo principal, eh, mejorar el estilo de vida y calidad de vida de esta persona, ¿no? Oye, qué padre, qué padre, la verdad, eh, felicitarte porque, por esta carrera que escogiste, por esta profesión, y que sin duda le viene a dar un cambio, eh, más profesional a todo esto de, de las enfermedades físicas en cuanto a huesos, en cuanto a, a, eh, poder rehabilitar ya de manera profesional, que sepas dónde tocar, qué hueso, cuál hueso despertar, digamos, no sé cómo lo digan ustedes, pero, eh, el, el darle fortaleza a un cuerpo que, que ha pasado por, por algún trauma, digamos. Así es. Eh, pues, y, nada más para comentar igual, existen muchísimas ramas en las cuales, pues, podemos ejercer, siempre y cuando el cuerpo necesite habilitar una función que no se ha adquirido, o, o, o bien rehabilitar una función que se perdió, eh, pues, intervenimos en cualquier lesión o patología donde necesitemos, eh, para realizar eso, ¿no? Ya sea a nivel ortopédico, deportivo, incluso hay, eh, puro ginecobstético, hay pediátrico, neurológico, cardiorespiratorio, eh, pues, el sistema circulatorio, eh, en fin, hay muchas ramas en donde, pues, uno se puede realizar para, pues, atender, eh, estas diversas y, pues, extensas, eh, patologías donde, pues, afecta la calidad de vida de la persona. Perfecto. ¿A qué número se pueden comunicar contigo si alguien que nos esté escuchando desea, eh, pues, eh, que tú les des sus servicios? Ok. Pues, por el momento, eh, yo estoy realizando mi servicio social. Ajá. Eh, pero, y por el momento no puede ser como tal, hasta, pues, tener coordinado mi servicio social. Ajá. Y decidir lo que es un cédula profesional. Ok. Pero, igual, cualquier duda o, o aclaración, o si desean, eh, pues, a, a. Alguna orientación. Ajá. Tienen la capacidad baja para, pues, atenderlos con, pues, con mucha confianza lo pueden hacer, pues, a mi número y con mucho gusto, pues, a, haciendo algunas preguntas o, o, eh, si necesitan, pues, los orientación. Muy bien, pues, Mariana, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, esta carrera, fíjate, de fisioterapeuta, ¿te acuerdas? Ahora que fueron al, al, este, los deportistas, ¿dónde fue? En Japón, pero, ¿cómo se llaman? El, el, las olimpiadas, este, llevaban a fisioterapeutas de primer nivel. Ah, bueno, iba, iba también Karina, ahí, este, Salazar, de nutrióloga, aquí de Cananía, su hermano, el hermano de Karina, es también fisioterapeuta, hay otra, otros jóvenes, aquí en la novia de, de Armando, que trabajaba aquí con nosotros, también es fisioterapeuta, es una carrera que ha cobrado mucho auge en los últimos años, y que bueno, excelente, excelente. Bueno, estábamos con lo de los nombramientos aquí en la localidad, y a, a ver, íbamos con Jesús, Jesús Maitorena, que es ahora secretario del ayuntamiento, y es el ex secretario particular del alcalde, hasta donde sé, él es licenciado en mercadotecnia, quedo a la espera de recibir los currículums, y con esto poder ampliar la información. Como contralor, es Sarid Monje Dagnino, Sarid Monje Dagnino, como contralor, creo que es hijo de Gildardo Monje, creo, y a ver, director de seguridad pública, Miguel Arturo Pulido Armenta, esos son los nuevos nombramientos, los que ha habido hasta ahorita, son cuatro nombramientos, seguirán los nombramientos a, a lo largo de la próxima semana, veo mucha risa, este, Miguel, que la semana pasada, lo estuvo comentando, cuando Fiermos y yo, que estuve allá en la toma de protesta del gobernador, de Alfonso Durazo, al día siguiente, era, bueno, era horrible el calor, pero era impresionante, que están todas las calles cerradas, de Palacio Municipal, de Palacio del Estado, de Palacio de Gobierno del Estado, este, del Congreso, del Tribunal, todo, 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 todo el área de donde están todos estos edificios preciosos, antiguos, y donde está, donde se mueve ahí la crema y nata, ¿no? En funcionarios públicos, en Hermosillo, están cerradas, fácil, que serían como unas diez calles a la redonda, les dije, ya me voy con este calor y tener que caminar diez calles, les dije, ahí se ven, les da, ya, oye, antes si quiera, no sé si ahora se sigo usando, pero no lo vi, por lo menos, antes se usaba un carrito tipo, como les llaman allá las pulmonías, el que las llaman en 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 Mazatlán, ¿no? Un tipo carrito donde te te era un servicio del gobierno, no mejor si gobierno municipal o estatal, allá en Hermosillo, y te daba raite ahí en las callecitas, porque luego ya más adelante está allá el seguro social, bueno, toda esa área siempre ha sido conflictiva para estacionarte, y más, más en en estos tiempos, entonces, al día siguiente de la toma de protesta, era impresionante, porque veías carros en reversa pickups, y que y que llenos de papeles, y llenos de esto, o sea, desarmándolas, las oficinas, todos, pues, los que salieron, y a la espera, los que van a entrar, pero lo impresionante es que este, les decía, a ver, y ese, ¿por qué sí puede pasar en reversa pickups, llenos de de papeles, y cosas ahí de las oficinas, y y este, pues, saliendo, los salientes, y los entrantes, a ver, a ver cómo se pone, bueno, por lo pronto, aquí en Cananea, ya hay cuatro nombramientos, ya sabemos que los que fueron votados, esos ya son de 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 rigor, que es el presidente, la síndica, y los regidores, eso ya. Uy, que a ver, híjole, a ver los regidores, y estos sí, sí, sí se ponen las pilas, porque nombres que recuerde de regidores, yo de la administración, esta que acaba de salir, nada más recuerdo, y y por ende, pues, quienes trabajaron, ¿no? O sea, los demás, pues, seguramente trabajaron, pero si no cacaraquean el huevo, pues, ¿quién los va a saber? A ver, yo me acuerdo de Larvallo, Larvallo que se puso a trabajar y hacer este, eh, rampas para personas con con discapacidad. Eh, es todo muy bonito ese programa, ese proyecto. Eh, me acuerdo de Franceli, que Franceli, este, no había ocasión que es alguien necesitara y nosotros sacáramos alguna nota, y y nos hablaba y me dijera, nos decía, oye, ¿dónde vive esta persona? La quiero ayudar, pero no quiero que se publique. Siempre, siempre Franceli ayudando. Eh, otro es el el chocho, el chocho, el chocho, el chocho. Ay, el chocho que pierde el carro. El chocho también, eh, siempre a una, fíjate que en una ocasión el chocho vio una nota de una señora madre soltera, desempleada, y que había perdido el trabajo a consecuencia de la pandemia. Y me habla y me dice, fíjate que esta señora es de mi generación de la escuela, de la secundaria, me dice, la quiero ayudar, ¿dónde vive? Ya le dimos los datos, dónde vivía y demás, y creo que le llevó despensa, las la ayudó, y creo que hasta trabajo le consiguió. O sea, estoy estoy diciendo nada más un ejemplo de de lo porque hubo más ocasiones que ayudaron también ellos. Eh, de esos tres, de esos nombres me acuerdo, a ver, el el este el Danino, este, ¿cómo se llama? El el máster, pues no me acuerdo que haya ayudado, la verdad. El el Fernando Herrera, pues menos, en en esta administración como regidor, ¿Eh? Eh, ¿Quién más? La Musi, pues no me acuerdo que haya ayudado a alguien, o sea, su comisión. Ah, bueno, Bernardo también, Bernardo Morales, que con su asociación, con su fundación, de fundación Leti Morales, también ayuda impresionantemente, no había caso aquí que le dijera, oye, Bernardo, tengo aquí, necesitan una silla de ruedas, necesitan este, muletas, eh, y y así por el estilo, también Bernardo, ¿Quién más? A ver, pues son de los únicos que me acuerdo, ¿Eh? ¿Quién más? Ah, bueno, la, 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 esta, eh, la Bustamante, ¿Cómo se llama? La, ay, pero no me acuerdo que haya hecho trabajo comunitario, digamos, pero, eh, auxiliaba a la hora de las leyes y demás, porque se aprendió todo, pero así a trabajo extra, a lo de Cabildo, no, no me acuerdo de alguien más, a ver, ¿No? Hasta ahí, hasta ahí los regidores, voy a seguir haciendo la tarea mental, a ver si me acuerdo de alguien más de los regidores que haya trabajado, esperemos que en esta administración saquen la casta, los regidores, y se pongan las pilas, para que no pase su nombre de noche, pues, a ver, vamos con patrocinadores, Jair. Claro que sí, vamos a agradecerle rapidísimo a Comida China y más, el placer de la comida oriental a tu paladar, donde podrás encontrar deliciosos platillos, como carne con brócoli, pollo dulce, carne con verduras, camarones, pescado, arroz, espagueti, y mucho más, con un horario de once de la mañana a las nueve de la noche, y están ubicados en Calzada, primero de junio, y seguimos con taquería, el otro rollo, cuentan con tacos de asada, adobada, tripa, y pechuga, además de los burros, pecherones, caramelos, lorences, quesadillas, y nachos, y con un menú de lo más delicioso. Taquería, el otro rollo, está ubicado en el estacionamiento del Estadio Mártires de 1906, y está abierto de lunes a domingo, hasta las cuatro de la mañana, y seguimos con taquería, la pasadita, mejor conocida como las marihuanas, directito de Imuriz hasta su mesa, que ofrecen la rica birria y cabeza, y no dejes de probar su especialidad, las famosísimas marihuanas, además de tacos y caldos, y lo mejor es que las tortillas de maíz son recién hechas y totalmente a mano, simplemente delicioso, con más de treinta años de experiencia. Te quería la pasadita, te atienden en un horario de ocho de la mañana, a las dos de la tarde de martes a domingo, ven y visítanos, nos encuentras en cualquiera de sus tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de la hierberilla, frente al centro de salud, en la colonia centro, y en la calle ocho. Bueno, pues, agradecemos a todos nuestros patrocinadores, y me pueden pasar por ahí, muchachos, este, mirando a la hoja de patrocinadores, por favor, que no la tengo aquí, y agradecerle a todos nuestros patrocinadores, oye, qué bonito estuvo el programa de la fiesta mexicana que tuvimos, por acá debe estar, mira, por acá debe estar, qué bonito estuvo el programa que tuvimos de la fiesta mexicana el día quince, agradecerle a todos los artistas locales que vinieron, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias, estuvo muy bonito, lo disfrutamos mucho el programa aquí, y agradecerle, por supuesto, a todos nuestros patrocinadores, porque gracias a ellos, es posible la realización de los programas de esta naturaleza, con regalos, con promociones, con giveaway, todo, la verdad, muchas gracias a nuestros patrocinadores, y si ustedes quieren ser parte de nuestro selecto grupo de patrocinadores, por favor, comuníquese con nosotros al teléfono de cabina seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres, y aquí Miranda, Pablito, o el mono, van y los visitan. Agradecemos a Panadería El Gran Danés, a más cómputo, taquería El Niño, Pinturas, La Obregón, El Pico Dulce, Mariscos, La Piraña, Hot Dogs, La Familia, taquería La Pasadita, comida chini más, y taquería otro rollo. Fíjense que nos, no, no vino una persona por el vale, hay que hablarle ahorita a Miranda, porfas, no vino una persona y que son unos tacos o una sopa, ¿Eh? Ah, sí, pero es de, es, es de la Mariscos, La Piraña, es de Mariscos, no contestó porque está en la mina, ¿Verdad? Pues tiene mucha lana el que trabaja en la mina. Oye, pues, si no viene, si no viene para hoy antes de las tres de la tarde, lo voy a rifar entre ustedes, chamacos, ¿Le parece bien? ¿Sí? ¿Eh? Oye, Pablito, a ver, eh, quedó un patrocinador del del miércoles, del programa de fiesta mexicana, y el señor trabaja, el señor que se lo ganó trabaja en la mina, y, eh, pues, no tiene oportunidad de salir y no mandó a nadie más, les digo que le vamos a dar hasta hoy a las tres de la tarde, si no lo rifo entre ustedes. ¿Sí? Órale, así le voy a hacer entonces, lo voy a esperar hasta las tres de la tarde, y si no, lo voy a rifar aquí entre el equipo, porque luego siempre se andan quejando que a ellos no les regalamos nada. No, Pablito, ah, jajaja, digo, empezaron las pedradas tan temprano, mijito. Bueno, pues, fíjese que no nada más aquí en Cananea, eh, cambiaron las administraciones municipales, y no en todo el estado, eh, los setenta y dos municipios, eh, los más próximos aquí, pues, de Agua Prieta, que quedó en reelección también, Jesús Alfonso Montaño Durazo, en Naco, una cosa extraordinaria, en Naco gobernaba el PRI, eh, con Andrea Ramos, y este, y vuelve el Chobi, el pan, regresa, creo, déjenme verificar, pero es que esta mente que traigo ahora, como es viernes, se relaja la mente y ya sabrá, eh, creo que es su tercera vuelta, eh, sí, a ver, para quienes nos están escuchando ahí, y le saben a la política, creo que es su tercera vuelta, ¿Qué dice? Ah, manda mensaje Bernardo, dice, muchas gracias por reconocer mi trabajo, y comentarte que como en una ocasión lo hice, si algún regidor actual necesita alguna asesoría y apoyo, estoy a sus órdenes, éxito a la nueva administración, dice, oye, sí, estábamos en una entrevista que le hice al al ex regidor ahora Bernardo Morales, hablábamos precisamente de cómo tienen que estar preparados toda la nueva administración, pero bueno, los regidores es el cuerpo colegiado al lado del presidente municipal y de la síndica, son quienes votan, este, las iniciativas en el municipio, y de acuerdo a que ellos estén preparados, nos va a ir mejor, y se ofrece Bernardo, como en una ocasión lo platicamos, que tiene que profesionalizarse el oficio de funcionarios públicos, no nada más que sean quince treinta, y en este sentido, pues, estudiar todas las leyes, van y votan, y luego no saben ni qué votan, y ya cuando salieron andan preguntando, ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué votamos? ¿De qué se trató? A ver, es antes, ¿Eh? Es antes, ojalá que esta administración se prepare y den este, den batalla, que vamos con patrocinadores. Claro. Y luego con música. Así es. Vamos a dar un agradecimiento rapidísimo a Pan Adelio del Grandanés, venden todo tipo de pan dulce, como donas, pasticetas, cuartitos de cajeta, roles, una gran variedad para degustar en pan dulce. Cuentan con pan para hot dog, tortas, y hamburguesas. Panaderio del Grandanés está ubicado en Chupultepec, esquina con Adolfo López Mateosa, en la colonia Campestre Oriente, Buenarroca, y está abierto de lunes a sábado de seis de la mañana a las nueve de la noche, y los domingos de nueve de la mañana a ocho treinta de la noche. Panaderio del Grandanés, muchos tratan de igualarlo, pero ninguno se le acerca su delicioso sabor. Y seguimos con pinturas La Obregón, que cuentan con pintura americana en materiales de muy alta calidad, aulada y completamente lavable, pintura apóxica para pisos y todo el material necesario para pintar sus hogares, como rodillas, broches, cintas, y mucho más. Cuentan con once colores en promoción de novecientos cincuenta pesos, colores ya fabricados. Están ubicados en avenida Obregón y tercera este número noventa y uno, y puede comunicarse al número seis treinta y dos, tres dieciocho cincuenta cincuenta y dos, y facturan con IVA. Vamos con taquería El Niño, donde puedes encontrar los riquísimos tacos al vapor estilo sur. Tienen de cabeza, cachete, labio, y ojo, y de carne adobada a la plancha, con la receta secreta de nuestro amigo Armando El Niño, además de gringas bien reportadas, es abierta a partir de las siete treinta de la mañana hasta las dos de la tarde, y descansan los jueves, es una excelente opción para asayunar y comer, con veintitrés años de experiencia. Están ubicados en avenida Obregón dos veintinueve, que está llegando al puente peatonal de la Escuela Elodia, y puede comunicarse al número seis cuarenta y cinco seis noventa sesenta y seis noventa y nueve, que es el número de su amigo El Niño. Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, a panadería El Gran Danés, a más cómputo, taquería El Niño, pinturas La Obregón, el pico dulce, mariscos La Piraña, hot dogs La Familia, taquería La Pasadita, comida chini más, y taquería, otro rollo, antes de irnos con música, nada más comentarles, ah, cómo ha dado de qué hablar y cómo generó polémica Isabel Alvide, que es cónsul de México en Estambul, allá en Turquía, que gritó, viva López Obrador, en un evento en aquel país, para celebrar la independencia de México, cómo la ven, y está dándole vuelta a las redes sociales, y ha sido sumamente criticada, porque dijo, viva Miguel Hidalgo, viva Miguel Hidalgo, viva la justicia, viva la libertad, viva López Obrador, finalizó el grito de Arvide en Estambul, tras mencionar a personajes como Vicente Guerrero, José Fortís de Domínguez, Leona Vicario, e Ignacio Allende, y es la nota que le está dando vuelta al mundo, eh, al mundo. Bueno, ahora sí, vámonos con música. Vámonos con música, ahorita me llegó un mensajito en la mañana, que dicen que quería una canción de cumbia para ponerse a velar de Fito Olivares y su grupo, Agüita de Melón, porque según dicen, que a la fiesta aún no acababa, mira nomás. Ah, sí quiero, Agüita de limón. Dice. De limón o de melón. De melón. De melón. Ah, sí, de melón sí quiero también. Dice que desde el miércoles, desde el miércoles han enfiestado y que no va a parar hasta el domingo, mira nomás. Sí. La gente anda con todo. ¿Quién? ¿Cómo ellos? Todo. Y le dio un mensajito y dije, bueno, bueno, pues cada quien. Muy bien, muy bien. Cada quien. Se vale, se vale, pues oye, oye, sí, sí, tiene las cuentas pagadas a toda. Ah, tú. Oye, que es Joana Castillón Bustamante, les decía también entre los nombres ahí que figuran de los regidores, yo no recuerdo que haya hecho trabajo comunitario Joana, pero recuerdo que se aprendió todas las leyes y cuando en Cabildo había ahí alguna controversia, ella decía, a ver, yo yo me aprendí este las leyes y la dice el artículo fulano de tal, al menos orientaba, pero trabajo comunitario no me acuerdo, al menos que haya publicado o que me venga a la mente. Bueno, vámonos con música, música para relajar el ambiente, a gusto es viernes, viernes de relax, y luego ayer que no trabajamos, ya es fin de semana en fin de semana, ¿no, chamacos? Prácticamente. Bueno, vamos con música a través de Oro Radio, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través del Facebook, del Mineral, y nos quedamos aquí en el estudio para despedir la transmisión de Instagram. No se vaya, regresamos. Gracias por acompañarnos. El Mineral punto com punto MX, el portal de noticias con información diaria, veraz y oportuna. Elige El Mineral punto com punto MX, con noticias de la franja fronteriza Sonora, Arizona. Entérate de las últimas noticias de hoy, en el portal de los canadenses. Todas las voces, en un solo lugar. El Mineral punto com punto MX. Zaragoza, Arizona. Sanora, Arkansas. El Mineral punto com Simon, Seattle, Día popular sigue en el portal de noticias, la jalapero. El 1 National straighten, el autor. Ede thenrator 갔a por la Manuel rigididad. La ley Pues voy llegando, tengo, voy para dos meses aquí en Galanía, vengo a Hermosillo Era lo que hacía en Hermosillo, en la segunda vendía, pues Venía a Tiangi, pero para dejarse mi mamá murió, pues me tuvo que ir conmica para acá pagar a Galanía Y pues así me puse a vender otra vez Es que no he encontrado trabajo todavía De bebé, de siempre adulta De niño, niña De todo variado Vienen y me compran Y pues desagrada por el precio que les doy Les doy barato Y pues vuelven otra vez mis clientes Por las prendas de 20 pesos a 30 pesos Lo máximo 50 pesos lo que yo vendo Barato para que salga Para que pueda salir para papas de perquilla Por eso es que yo les estoy ayudando Así pues vendiéndolo para poderles ayudar Porque yo sube muchas trácaras Porque la renta es muy pesada también Con todo mi peso de renta Y todo más el niño de la escuela que va a entrar Y luego pues yo, imagínense, voy llegando Y me tengo que poner a trabajar Para ayudar en algo a la niña Como ya no me han hablado de la limpieza Pues por eso me puse a vender ropa Buenas tardes, me llamo Esteban Passarelli Soy Feliza Emilia Emilia Y Antonio Somos una familia viajera Venimos viajando desde Argentina Emilia el miércoles va a cumplir 8 años Antonio tiene 5 Hace 3 años que salimos de Argentina Y nuestro proyecto es recorrer de Argentina a Alaska De sur del continente hasta el norte del continente americano Bueno, creemos que lo más impresionante que recorrimos hasta ahora Es la cordillera de los Andes Que abarca, es una cadena montañosa Para el que no conoce Que abarca todo el Sudamérica Bueno, la cadena igualmente sigue acá Continúa con el tema de la Falla de San Andrés La cruzamos unos 5 veces en el viaje En 2018 Y nada, después Lo más impresionante también Y nos llega información del TEC Dice, atención estudiantes A partir del día 20 de septiembre del 2021 Se iniciarán las clases presenciales del módulo 1 Favor de consultar horario público En páginas En página de la institución Indicando los días y horas marcadas En color verde Ingeniería Grupos 218, 216 Bueno, ahí para que los alumnos Del tecnológico se vayan a la página Oficial del tecnológico Para que vean Cómo va a estar la jugada Con los módulos ¿Ya sabes tú cómo va a estar, Jair? ¿Los tuyos? Sí, sí, ya tengo preestablecido un horario Muy bien, perfecto ¿De qué hora quedaste? ¿En clases? En el segundo módulo va a ser como Desde las 4 hasta las 9 Ah, bueno, tienes chance Qué bueno, perfecto Bueno, vámonos con más información Miren, Ramón Rendón Es ejidatario y dice que con las lluvias registradas Afortunadamente fueron suficientes Para combatir la sequía Qué bueno, excelente A ver, vamos a escuchar esta información Bueno, las lluvias sí fueron a tiempo Empezaron a tiempo Hay partes que sí se refuso casi en la totalidad Y hay partes que no fueron tan favorables Porque no, hay partes que no se dio Casi no se dio los dos partizales O sea, le hizo falta Hizo falta más agua En cierta parte Hay partes que sí o no Hay partes que le faltó Yo no, pero le faltó todavía más Hay partes que no le ayudó No le ayudó los fuegos favorables Estás en 12PM Noticias Con Yasmín Islas Oye, qué bueno Excelente Qué buena noticia Nos dan los ejidatarios Que con las lluvias que se registraron Fueron suficientes Para combatir la sequía Muy bien Qué bueno El año pasado Híjole Cómo les fue Como en feria sin lluvias Y estas lluvias Fueron prácticamente provocadas Con esos sistemas nuevos que hay Para provocar las lluvias Vámonos con patrocinadores Claro que sí Vamos a agradecerle rapidísimo A Más Computo Que te ofrece el servicio De mantenimiento de tu equipo Se ponen a tus órdenes Para que trabajes En óptimas condiciones Tienen servicios de respaldo De información Reinstalación de sistemas Y programas Antivirus Limpieza Y venta de equipos Y accesorios Haz que tu equipo de computo Funcione más rápido Puedes comunicarte Con Omar Díaz Al 645-340-7770 O con Gaby Salazar Al 645-110-3172 Y seguimos con Pico Dulce La tradición en Cananea El Pico Dulce Con muy buenos precios Para que disfrutes Con amigos, familiares O con quien te sientas más a gusto Te esperan con todos Sus medidas de seguridad E higiene Para que tu compra Sea de lo más segura posible Visítanos Estamos ubicados En Avenida Durango Número 12 Y está abierto De 8 de la mañana A las 11 de la noche Seguimos con Mariscos La Piraña Una delicia Traída desde el mar Que ofrece el marisco frío Y caliente Con un menú Que te espera para saborear Recuerda Su especialidad Son los tacos de camarón Voltea y la sopa de mariscos No somos los únicos Pero sí somos los mejores Y más rápidos Está abierto de 8 de la mañana 5.30 de la tarde Y descansa en los miércoles Están ubicados en calle 8 Dentro del Parque Diff También los puedes encontrar Por la aplicación AP Que tiene servicio Llama y recoge Al número 645-332 332-6866 Repito 645-332-6866 Bueno pues ahí está Un agradecimiento A todos nuestros patrocinadores A Panadería El Gran Danes Más Cómputo Taquería El Niño Pinturas La Obregón El Pico Dulce Mariscos La Piraña Hot Dogs La Familia Taquería La Pasadita Comida La Chinimás Y Taquería Otro rollo Y ya está por aquí Pablito Es Viernes de Deportes Oye Pablito Entonces así la vamos a hacer Si la persona De todos modos Márcale A ver si te contesta Miranda Que pase antes De las 3 de la tarde Aquí Por el Vale Si acaso no pasan Pues lo rifo Entre ustedes Chamacos Ya nada Tapérate No cantes victoria Hasta las 3 de la tarde Hoy me levanté Con mucha suerte Ah Esa es la actitud Entre todos Es que me encontré Un peso tirado Ya hice crucita Hice tonpo Todo A ver si luego Se convierte en un millón Ya compré Poletes de rifa Y de tonpo Eso es todo Pablito Oye ¿Cómo estás? Te vi con mucho trabajo El día miércoles En la noche Estaba viendo La transmisión Muy contenta Muy contenta La gente Fíjate Por el ángulo El ángulo que tenías ahí Es que estaba aquí Estabas arriba Como jefa Oye Después de tantos años De talachar Algún día me tenía que tocar Como jefa Muy feliz Muy contenta La gente Muy buenos comentarios Pues la visión Ahora sí que Que ellos Lo tienen así Padrísimo Sí porque esa visión Pues ahora sí que Muy privilegiada Porque pues ahora sí que Nadie la tiene ¿No? Comúnmente Bueno los funcionarios Sí los funcionarios Pero personas así normales Que pues vamos Siempre lo vemos de abajo Entonces fue una visión Muy bonita La gente le gustó Y la verdad Yo sí asistía al grito Ahí estaba de abajito Estabas desde abajo Sí abajito Yadmín Ven por mí No pero sí Muy bonito el grito La verdad Este se extrañaba mucho Lo comentabas tú ahorita Qué bonito la verdad Yo lo disfruté mucho Yo también Yo también y fíjate Y fíjate me dio más gusto Que la gente traía cubrebocas No vamos a decir el cien por ciento Pero creo que sí mucho La mayoría Que un noventa y ocho por ciento Sí Sí la verdad Había un otro despistado Que llegó así como yo Yo por salir corriendo de aquí Corre le voy a empezar Y que no sé qué Venja ya sabes Al estilo ¿Cómo que voy a empezar? Pues ahí voy ¿No? Y pues al estilo No me acuerdo que hay que llegar Más temprano Cuando es día de tráfico Y faltaban quince minutos Para las diez Y este Ya sabrás Para encontrar estacionamiento Y demás Pero este Afortunadamente encontré Y que me voy bajando El cubrebocas Pero había los puntos Ahí que dijeron Y inmediatamente Me puedes dar un cubrebocas Ahí a los socorristas Sí aquí traemos A todas Sí y fíjate que también Aplaudo eso Porque andaba la gente muy Bueno los encargados Andaban muy al pendiente De dando el cubrebocas Creo que se vivió Extraordinariamente el grito Ya se extrañaba Sí La verdad se extrañaba mucho Yo lo platicaba Ahí con mi pareja Ajá Y le decía ¿Cuándo la última vez? Le digo no pues en el diecinueve Me dice que se disfrutó así ¿En el diecinueve? Así como ahora Sí como ahora Oye el veinte fui Y no me acuerdo Tú no me con lo que hice ayer Menos lo que El veinte El veinte sí hubo grito También que no Y hubo este Hubo grito Pero muy poca gente Y como te digo Se vive de diferentes formas Pero y este Hubo fuegos artificiales También Pero no hubo Castillito no Castillito Castillito no Y la mayoría pues ahora sí Que andábamos muy temerosos Yo fui Fíjate yo fui esa vez Pero yo era mi sobrinita Nada más Y pues fue como que llegamos No había nada en la plaza Así que todo cerrado Nada más por los fuegos artificiales El grito Y para atrás Sí yo fui transmití Y también para atrás O sea estuve Ponte unos Diez quince minutos Ahí en la plaza Y me regresé Sí ahora se disfrutó El mariachi La coronación Oye el mariachi El mariachi A ver si nos lo prestan Para acá Para las fiestas Que tenemos nosotros Aquí cabemos No pasa nada Nos salimos nosotros No le haces Está más suave El mariachi Que nosotros Ya no se presenten Y hagan todo Y un día está Yair Hay que se salga Hay que es lo malo Qué malo Primero el Yair Y luego nosotros No nos vamos a caber Nosotros dejamos aquí El mariachi Y de allá lo vemos Sí disfrútenlo Ahí también nosotros Por la transmisión Pero no muy contenta La gente te lo digo Como comentarios Que me han hecho llegar Que ahí las este Sí porque lo hiciste Los comentarios allá abajo Pues Sí 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 los comentarios Donde está la gente Donde está la gente Muy bonita Se fue muy feliz Los niños Los niños gritaban Viva México Ay mi vida Entonces eso da Da mucho gusto también Y luego me da mucha risa Porque estaban esperando Con todo su Su ser Esperar ver los juegos artificiales Muchos niños Tenían seguida En serio Muchos Sí Y me dio mucha risa Porque empezaron a A salir Y ahora los niños Ahora no estaban gritando De alegría Estaban llorando Pero de miedo Primero muy emocionados Sí pues tenían casi Media hora esperando Y cuando fueron Pues vieron que estaban Muy grandes Muy bonitos Muy bonitos Y ya estaban llor y llor Los niños Oye pues se los presentamos A los niños que no vieron Sí que no habían visto Sí imagínate Muchas veces no hay La oportunidad Una no hay la oportunidad Y dos el año pasado Este ya para los niños De tres años Sí El año pasado Este que no hubo Así tan bonitos Como ahora Pues imagínate Ya ahorita ya lo entienden Un poco más Que ya tienen cinco años Hasta yo hubiera llorado Ahí No nomás Yo también se salió Una lágrima Fíjate No pero Pero de emoción De emoción Sí da mucha alegría Y luego pues veníamos Bien enfiestados La verdad que se queda Esa fiesta que traíamos Desde temprano Es que andábamos con el avión El avión desde temprano Y que córrele Y luego la fiesta mexicana Que tuvimos aquí También muy bonito Sí de una u otra forma Ya andábamos nosotros Con esa Con esa fiesta Adrenalina Con adrenalina Entonces pues creo que Se disfrutó muy bonito La gente le gustó mucho Como te digo Actuó muy bien La gente de Cananea Eso es de aplaudir También todos los del ayuntamiento Todos los que hicieron Ahora sí que posible Que se diera un grito tan bonito Sí la verdad Pues muchas felicidades Y agradecer también Que nos dieron Pues ahora sí que salir un poco De la rutina Como normalmente se hace Porque un miércoles Que ya no me andaba haciendo Pues viendo televisión Viendo temprano Sí viendo televisión Dormirse temprano Para después ir a trabajar Y ahora se vivió De otra forma Oye es que ya prácticamente Tenemos el segundo fin de semana En esta semana Sí Ayer y luego ya mañana Yo pienso que es lunes Ya te dirá Sí yo también creía Que era lunes Ahorita que ¿Qué en qué estamos? O estoy Estoy soñando O estoy en la radio Oye y el bailongo ¿Cómo se vivió? No sabes Fui yo eh ¿Fuiste? Bueno no entré No entré Ah por fuera Sí ya que Después de que tomó Protea No se veía para afuera No se escuchaba casi La gente estaba afuera En sus automóviles Ahí desde lo que empieza Voy a decir el gole Sí Bueno la papelería Ángel Ok En la calle 8 Sí 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 Hasta la escuela La escuela La Colosio Hasta allá están estacionados Los carros Por las diversas calles Los costados Los costados Y sí fui Sí fui yo Estaba un amigo Ahí me invitó Estábamos en el carro Duré un ratito nada más Ajá Y como te digo pues ahí Sí ahora sí que Pues de otra forma Se disfrutó eso Ahora sí que de otra forma Lo disfrutó la gente Sí Ahora sí que tú sabes Que la fiesta Y uno de la emoción La persona Pues se olvida muchas veces De otras cosas ¿No? Y luego ya la hora Que era también O sea También ¿No? De una otra forma Pues ahí está la No mijito Si yo me andaba durmiendo Casi a las 3 de la mañana Quiere decir que a ti Te dieron las 5 de la mañana No fíjate no Como te digo Duré un ratito Ya a las 3 pasaditas Ya estaba en la casa Como te digo nomás Fue un ratito así Como nos invitaron Ahí los amigos Y pues para no quedar mal No pero además Desde fuera No andas allá En las multitudes Sí los estábamos lejitos O sea nomás Estábamos ahí sentados Como te digo se extrañaba La verdad que sí se extrañaba Uno como joven Estacionarse Ustedes que viene Y se estaciona uno En la Juárez Oye pero que mala onda Que no se escuchaba hasta allá No no se escuchaba Ah porque yo le decía Le decía al mono Ay este La sonora dinamita Le decía Que sabe Para ir a echar el bailongo O sea no No echar el bailongo La verdad Pero con los ojos De perdida Y con el piecito Pero este Y le decía al Miguel Pero si me da miedito Ahí desde los carros Se puede Me dice el mono Y mira que mala onda No es que tenían Es que tenían cerrada la calle Ahora sí que la principal La que conecta la calle 8 Desde que empieza Estaba cerrada Entonces pues sí Era muy complicado Como siempre Sí como siempre Y también cuidando Pues la forma en que Para que entrara la gente Pero como te digo La gente lo usó Para pues para estar Ahí en el cotorreo Ahora sí que para ver Pasar a la gente Saludarse Yo fíjate Vi amigos De saludé lejos Que tenía mucho tiempo Sin ver Es que ya con cubrebocas A ver una ya estamos vacunados Dos con cubrebocas No hay que quitarse No hay que quitarse el cubrebocas Para nada O sea a ver Nosotros aquí en el trabajo Andamos con cubrebocas Cuando sabemos que vamos A estar a menos Así de un metro y medio De distancia Inmediatamente el cubrebocas Todo el santo día Aquí en la oficina Pero este Ojalá que se hayan cuidado Nada más Sí como te digo Pues nosotros fuimos Y había mucha gente Así fíjate Aquí eran porque eran Compañeros de trabajos Que conviven a diario Entonces quedaron a ver Ahí en el automóvil Ya el otro asunto Pues ahora sí que en el baile No se sabría decirte Porque como te digo No entré Pero pues de una otra forma Pues se disfrutó ¿No? Se disfrutó Oye y ahorita Que están Que estamos diciendo Que ya casi todos Están vacunados Me estaba mandando Mariela Una información De que van a empezar A hacer este Pruebas Con los niños Para las vacunas Acá en México De catorce a dieciocho ¿No? De catorce a dieciocho Exactamente Exactamente A ver Ojalá Ojalá Porque ya con la entrada De la escuela Ya todos los niños También que empiecen Sí, sí Porque ya se está regresando Y creo que también Es un tema de cuidado Ya empezar a hacer las pruebas Fíjate Estaba leyendo ahí en Estados Unidos Que ya empezaron ellos Ya hicieron las pruebas En Estados Unidos sí Sí, ya hicieron Creo que Pero bueno Estamos hablando de México Que se están empezando A hacer las pruebas aquí Y que apenas van a ver Pero fíjate Que ahorita que mencionas eso En Estados Unidos Ya se están vacunando A los niños De doce años en adelante Pero este En algunos casos ¿No? Y me platicaba Una amiga aquí en Cananea Que ha tratado Varias veces De llevar a su hijo A vacunar a Estados Unidos Y que no los dejan entrar Que sería buena idea Que el gobierno municipal Questionara A ver si Si el gobierno De aquí Digamos De Douglas O de Dada la buena relación Que se tiene Con los majors De Bisbe De Douglas De Sierra Vista Que pudieran hacer Alguna alianza Ahí el gobierno municipal Para vacunar A los niños también Ahora con lo de la escuela Ahora como lo hicieron En la Johnson & Johnson Que estuvieron vacunando Bueno pero ese fue El gobierno federal No no pero fue también El gobierno de Estados Unidos Que estuvo vacunando En la garita Sí 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 Pero fue un acuerdo El gobierno federal Entre ambas naciones Pero aquí me decían Ojalá que el gobierno municipal Sí Pudiera hacer alguna gestión Con las vacunas Que están en los municipios Aledaños Sí para que Pues ahora sí Que sea más rápido La vacunación Porque sí es muy importante Están expuestos Pues las criaturas También hay en las clases Y luego ya también El regreso a clases Creo que urge Sí Ya yo he visto Varios amigos Ahí que ya están medios ¿No? Es que ya estaban Así desde antes Ya estaban más o menos Así disparates Así que creo que sí Nos afectó un poquito más Bueno vámonos con deportes Deportes 12 PM Noticias ¿Qué nos traes de deportes Pablito? Yo sé que tu deporte Te gustan los deportes Pero creo que el fuerte El que más te gusta Te podría decir Es el béisbol El béisbol Sí 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 Este ¿Qué te diría yo? Oye por el que sí pago Para entrar Sí Eso por ahí va la pregunta Fíjate que ya salió Los abonados Para los naranjeros De Hermosilla Ah sí pago Este de los 10 mil pesos El más caro 11 mil 12 mil Ya hay uno más caro Pero creo que para la aficionada De 10 mil Hasta 2 mil pesos Pero que la cartera La cartera Me asustas La cartera Este ya ya salió a la venta Ya tiene varios días Bueno van bien varias semanas A la venta Oye está bien el precio Está muy bien Y fíjate que 2 mil 520 En las zonas Apegadas allá A lo que es Los pinders O sea a ver VIP 10 mil 11 mil Bueno no VIP no Las zonas más cercanas No ya VIP con esas que tienen Ah porque está barato Si cuando fue el del Caribe Estaban como en 17 Sí pero pues la serie del Caribe No es otro nivel Pero sí fíjate que Que ya están saliendo Pues ahora sí que ya salieron Los abonados Ya se espera que la gente También se puedan Comprar los boletos Es una fiesta también Que se espera mucho también Va a dar inicio ahora A primeros de octubre El día de ayer jugó Naranjeros contra Los Mochis En un partido de pretemporada En donde juegan en Tucson Phoenix Normalmente siempre hacen La pretemporada allá Entonces hay mucho mexicano Mucho paisano Y se llenan Bueno les aviso Voy a hacer una rifa Para juntar para la Vamos a juntar Y luego pues imagínate Nosotros viajar diario Hay mucha gente Que nos gusta Yo la verdad Extraño mucho Una vez tuve la oportunidad De ir Fue en el 2019 Y me quedé con muchísimas Ganas de volver ahí Porque nunca había ido Y ahora sí que Pues se vino Ya la historia Que todos sabemos Ya no pude cuidar Pero ahora sí Si quiero ir Así que pasó A la gente de Cananea Que les gusta el béisbol Cananea y la región Cananea y la región Este pues ya Ahí si alguien quiere Patrocinarnos También También Al mono no Al mono no le gusta El béisbol Pero no Cállate Cállate Ni le diga Porque le va a salir El chamoco Nomás que le diga Que no le gusta Y ya están Pues ahora sí que Ya están las reservas Ya están los equipos Armándose Ya va agarrando forma Ya tú sabes Es una liga muy grande La liga mexicana Del pacífico Ya está agarrando forma Como te digo Los primeros de octubre Juega hermosillo aquí Este el Obregón Los tomateros de Culiacán Los venados de Mazatán Todos los equipos Que hacen muy fuerte Esta liga Los sultanes de Monterrey Pues ya se está preparando Vamos a tener ya Béisbol de calidad Aquí cerquitas Con el favor de Dios Que eso a ver Si quiero ir Y es una noticia muy buena Y otra noticia Que también aquí en Cananea Vamos a tener Ahora sí que Jugadores profesionales En la Cibapac En la Cibapac También Ahí se subió un video Lo estábamos comentando El día de antier Ya se está preparando Cananea con extranjeros Con jugadores juveniles De muy alta calidad Entonces pues ahora sí Que deporte No nos va a hacer falta Creo que lo extrañábamos mucho Como lo dices tú Con el cubrebocas Creo que salvamos vidas Podemos acudir Los encargados Oye No sabes si va a haber Sana distancia Y eso ya en el En lo de De béisbol Sí Sí No va a entrar el 100% Es mucha la gente Este pero sí va a haber Susana distancia Van a vender boletos Que de cuatro juntos Cinco por la familia Van a vender unos dos juntos Uno solo Van a estar salteados Vamos a ver si lo cumplen Primeramente Recuerdo rápidamente El año pasado Este se dice Que el 40% En el estadio De los yaquis Y meten casi el 100% En el juego de inauguración Y ahí fue cuando dijo La Secretaría de Salud ¿Sabes qué? Hasta ahí Nadie Y a Hermosillo No le tocó inaugurar Ya estaban los boletos Vendidos Híjole Pero fue por una Por una regla Entonces sí La Secretaría de Salud La que se acaba de salir Sí Sí lo dejó muy muy claro De que se cumplieran Ahora sí que con la capacidad Si decían 70% Era el 70% Dependiendo del semáforo Pues Así es Entonces como te digo Aquí en Caranía va a ser igual Así que hay que ir aprovechando Están los boletos en venta La cartera Los abonados Va a estar pero de lujo Va a estar muy bueno Este va a haber ventilación Están tratando ahí De ver la ventilación Este Susana distancia El cubrebocas Va a ser obligatorio Y ojalá Ojalá que se pueda disfrutar Que no Que el semáforo también Siempre lo permita En lo que dura la temporada De poder estar asistiendo Aquí en el Mineral Vamos a estar bien atentos De llevarle los marcadores Aquí Sus servidores A ver si podemos conseguir Algunas entradas gratis Ahí A ver Oye no la quiero soltar todavía A ver El René Ponte las pilas René Sí Pues aquí para la gente Que siempre nos escuchan Sí Siempre que nos escuchan Pues hay que premiar Y a la gente Estén atentos A ver si A ver si nos pueden regalar Ahí boletitos Ojalá Ojalá con el favor De ahí nos vamos a poner Las pilas Y entre más deportes Pues la liga de fútbol Mexicana sigue Continúa Ahora sí que los jugadores Ya vacunados Los estadios Están abriendo En su totalidad Casi al cuarenta Al setenta por ciento En todas partes Y fíjate que el único estadio Que no se ha abierto De fútbol Es el de la UNAR Nada más Nada más Y tú sabes que Ese equipo le pertenece Pues ahora sí que A la ciudad autónoma De la universidad A la universidad autónoma De México Así es Entonces Este dijo el rector Que no la va a abrir Hasta que abran la universidad Claro Sería ilógico Sería ilógico Y ha sido muy 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 Penado ahora sí Esos comentarios De la afición Ni modo Porque este Pues ahora sí que Todos los estadios Están abiertos Si el gobierno Lo permite Pero dijo el rector Si no abro yo la universidad No voy a abrir yo el estado Bueno no es que él Que le permitan Las autoridades sanitarias Sí sí No no Pero Y los semáforos Y demás Es que la O sea para los estadios Este O sea él lo puede abrir Pero es escuela Sí Yo estoy de acuerdo con eso Estás de acuerdo Y la gente La mayoría Pues ahora sí que No están de acuerdo Claro la afición Sí la afición Porque en todas partes Pues van y apoyan Es que es una escuela Y se tiene que regir Como escuela Sí porque ahora sí Que ese equipo Como lo dices tú Pertenece a la escuela Sí Y ha sido también Pues la afición de Pumas Es muy grande Y ojalá que pronto También se pueda abrir También ese estadio Que también Pues se extraña ver con gente A la gente que le gusta el fútbol Y pues eso es todo Un tema de deportes El béisbol como te digo Ya está a la vuelta de la esquina También en octubre Empieza lo que es Ahora sí que se llama Pues el otoñal ¿No? Lo bueno Los play-off Las eliminatorias Ah vienen los fuertes En el otoño Ya vienen los fuertes Ok Y en octubre empieza también Ok Como el tío está agarrando forma Para los caballeros Mujeres También incluyo a las mujeres mucho Porque les gusta mucho el béis Les gusta mucho el básquet Sí El fútbol Las incluyo también Vamos a estar muy ocupados Todo este mes de octubre Con deporte aquí Con deporte allá Cerquita en el estado Con deporte en la tele En las grandes ligas Cuidándonos todo se puede Cuidándonos todo se puede Y ojalá que con el favor de Dios Pues podamos asistir a un jueguito Sí, sí, sí Hay que ver Hay que ver ahí Cómo Cómo Este Evoluciona Ya te dije Hay que hacer una rifa Y este Rifamos una tele Y la cambalachamos Por un abonado Dos abonados Y ahí De dos en dos De dos en dos Ahí lo vamos haciendo No, no, pues muchísimas Gracias ya Por la invitación No, hombre Gracias a ti Este, ahorita Complacencia musicales Es viernes Con sabor a lunes Pero Andamos todos dos Destanteados Así me destanteaban Trae los ojos hinchados ¿Te acabas de levantar, Pablito? No, no Ah, o será que es lo único que te veo Ah, andas desmañanado No, así se envía ahora Ah, con razón Este, cuídense mucho Me los bendiga Ahorita en un momentito más Complacencia musicales Con muy buena música Y muy buenos temas Para platicar con todos ustedes Excelente Pues ya lo escucharon Aquí está Pablito Con sus complacencias musicales A las dos de la tarde Viene el mono Con las curadas del mono Faltan patrocinadores ahí, Jair ¿No? Bueno, pues ya nos vamos Muchísimas gracias Por el favor de su atención Se despide usted Yasmín Islas Y aquí en los controles Jair Valenzuela Pásela bonito Disfrute este fin de semana Si el de ahí arriba Nos lo permite Con todo el favor de Dios Aquí estaremos el lunes Con todas las ganas Y nos vamos a despedir Con una melodía Que ya tenía aquí preparada Jair Que es el Siete Mares El Siete Mares Con José Alfredo Miren nomás Ahí está La canción de mi papá Que en paz descanse Vámonos Gracias Disfrute de este fin de semana